La tierra. Todo comienza en España con Cristóbal Colón, un noble explorador que salió con sus tres embarcaciones llamadas La Niña, La Pinta y La Santa María, en búsqueda de una nueva ruta hacia la India. Pero no fue así, resulta que por error descubrió a América. Con el tiempo Cristóbal y los otros españoles empezaron a traer esclavos de África para explotar la tierra, para sacar oro, plata y otros recursos naturales. Pero no solo hicieron eso, también se apoderaron de las tierras y ejercieron su poder sobre las personas que vivían allí, a esto le llamamos colonizar. Los españoles empezaron a nombrar las tierras del nuevo reino de Granada que es como se llamaba antes nuestro país y fue desde allí que los españoles se convirtieron en los gobernantes de América. Debido al aumento de impuestos en los productos por parte de España, Alto ahí cerebrito, ¿qué son los impuestos? Es la cantidad de dinero que hay que pagar al gobierno para contribuir al desarrollo del país. Retomemos. El edicto que ordenaba el aumento de impuestos fue leído y roto frente a todo el pueblo por Manuela Beltrán, una vendedora de tabaco que estaba furiosa por dicho aumento, lo cual causó una gran revolución en los criollos. Pero espera, ¿quiénes son los criollos? Ellos son los hijos de los españoles nacidos en América y entre ellos, gracias a lo que hizo Manuela Beltrán, se formó un grupo llamado Los Comuneros, que eran las personas que más luchaban contra los abusos de los españoles. Este grupo revolucionario llegó a un acuerdo con los españoles, pero resulta que los españoles les mintieron y asesinaron cruelmente a los líderes. Antonio Villavicencio, delegado de España, venía a imponer la autoridad de su gobierno y como los criollos se enteraron de esto, crearon un plan para dar inicio a la revolución. Este plan consistía en hacerle un banquete de bienvenida a Antonio Villavicencio, decorando la mesa con un florero de la tienda del español González Llorente. Pero los criollos sabían que Llorente no les iba a prestar el florero por el simple hecho de ser criollos, lo cual causaría la furia del pueblo. Dicho plan decidieron hacerlo el 20 de julio de 1810. Tal y como lo esperaban los criollos, Llorente no les quiso prestar el florero, lo cual generó gran disgusto y revuelta en la gente que ya estaba cansada de los españoles. Y allí, el mismo 20 de julio de 1810, a las 6 de la tarde, se dio el grito de la independencia y se constituyó la nueva acta de independencia. Pero no todo terminó ese día, pues hubo 9 años más de enfrentamientos con los españoles y todo terminó al fin el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá, donde se reafirmó la independencia del país.